Hola mis amores del signo de Tauro, son unas 70 y menos, aquí estoy para continuar las lecturas que comencé la semana pasada donde yo elegía un signo y otro más para hacer una combinación o sea una pareja ok, en este caso, bueno, la primera carta que salió fue Tauro y ya de ahí he combinado Tauro con todos los 12 signos pero va a ser igual para los otros, ok, aquí va a ser Tauro y otro signo pero puede ser al revés, o sea, si tú eres el otro signo, esta también es tu lectura por ejemplo, si es Tauro con Libra y tú eres Libra, pues es Libra y Tauro, o sea, da igual es una combinación, una pareja, si tú eres un Libra lidiando con Tauro, si eres un Capricornio lidiando con Tauro si eres un Acuario lidiando con Tauro, igual funciona, ok, les comento que es general así que no les puede pegar a todos, tomen la parte que les peguen y el resto, bueno, déjenlo ir ok, vamos a ver que tenemos acá, si son nuevos acá, les agradezco por ver este video y por favor suscríbanse y habiliten la campanita de notificaciones y les dejo saber que estoy probando una cámara nueva, así que puede que pierda el enfoque ok, vamos a ver que signos, o sea, lo que voy a elegir acá Géminis, o si tú eres un Géminis lidiando con un Tauro o un Tauro lidiando con Géminis esta es tu lectura ok, vamos a ver que tenemos para, y esta lectura no tiene tiempo específico cuando sea que esta lectura llegue a ti, si el título te ha llamado la atención y sientes que el mensaje te resuena, pues reclámala como tuya que es para ti, ok, y puede ser Tauro y Géminis, son luna ascendente y Venus ok, vamos a ver, que tenemos acá para las personas que están mirando Tauro y Géminis, o Géminis mirando con el Tauro ok, aquí veo que hay mucha pasión en esta conexión algunos de ustedes lo sienten, sentimientos románticos no sé, que algunos de ustedes no están exactamente reconociendo y le hacen sentir a la otra persona que el amor no es correspondido o ustedes sienten que ustedes tienen amor cuando digo a ustedes, ok, aquí puede ser Tauro o puede ser Géminis entonces yo me voy a decir uno de ustedes dos porque puede ser de cualquier forma aquí está viendo a alguien que se está aprendiendo a conocer más en sí mismo aquí vemos que hay mucha pasión en sentimientos románticos pero la otra persona le hace, cree que, o sea, uno de ustedes dos cree que la otra persona no quiere lo mismo o le hacen creer a la otra persona que no, o sea, no están aceptándolo también estoy sintiendo que para algunos de ustedes es que hay uno de ustedes dos que tienen los sentimientos, o sea, ambos lo tienen pero uno de los dos no solo acaban, no acaban de darse cuenta no lo acaban de reconocer, ok, no acaban de reconocer que estos sentimientos existen creen que es algo más bien sexual porque esto puede que haya comenzado como una relación sexual pero aquí definitivamente hay sentimientos aquí hay alguien que a lo mejor es una madre, un padre soltero aquí hay alguien que ve a la otra persona como su persona o sea, se ve bien, se viste bien, huele bien una persona muy... aquí hay alguien que definitivamente siente que la otra persona es como la persona perfecta la ve bien, la ve romántica la ve que se maneja bien, huele bien, se ve bien o sea, ya sabemos que la persona perfecta es para los ojos de quien lo ven nadie en realidad es perfecto pero esta persona, uno de ustedes dos se ve perfecto también aquí puede ser alguien que es muy dulce muy coqueta, muy trabajadora, muy fuerte ok, hay mucha pasión sexual cuidado aquí también con los embarazos para algunos de ustedes, ok aquí veo, sí, hay mucha pasión sexual ok, pero aquí uno de ustedes dos tiene un problema de autoestima o se siente que la otra persona es demasiado o sea, uno de ustedes dos ve a la otra persona como demasiado a un nivel y esto suena feo, pero como que lo ve un nivel elevado de alguna manera puede ser que esta persona tenga su economía estable tenga su vida hecha y la otra persona sea un poco más inmaduro más de no tener compromiso a lo mejor uno de ustedes ya ha tenido un hogar ya ha estado casado y la otra persona no puede que uno de ustedes esté casado ok, y la otra persona no pero hay una energía, sí, hay mucha pasión sexual entre ustedes pero aquí hay alguien que tiende a autosabotearse también ok, aquí hay alguien que tiene que aprender un poco el amor propio puede que uno de ustedes dos haya trabajado en su amor propio y haya llegado a este nivel emperatriz y el otro todavía tiene mucho que sanar aquí hay una comunicación ok, porque uno de ustedes se quiere llegar a conocer y alguien va a hablar de algunos de estos sentimientos de estas cosas que sienten ok, aquí hay alguien que tiene que amarse un poquito más alguien que no cree que esta situación puede ser posible entre ustedes dos veo una oferta que esta persona está tratando de dar pero esta oferta va a comenzar más bien como una amistad pero sin embargo esta persona está planeando algo más o sea, quiere algo más esta persona de acá, la que sea la emperatriz y puede ser hombre o mujer es una persona que tiene muchas responsabilidades a lo mejor está acostumbrada a manejarse sola y la otra persona la ve como que quiere protegerla o si, que digo, como que quiere protegerla hay mucha pasión sexual acá alguien quiere tomar un paso de fe y confesar su amor ok, confesar su amor o llegarse a conocer mejor a la otra persona veo que aquí hay alguien que ha aguantado los sentimientos no los ha expresado por miedo a que no sean correspondidos y esto le está causando mucho peso en los hombros pero esta persona se está preparando para confesar amor o para intentar llegar a conocer a la otra persona ok, tiene como un conflicto interno acá pero quiere tomar acción quiere como intentar si, estoy viendo que esta persona está planeando algo algo estable que quiere ofrecer pero siente que todavía no está listo puede ser económicamente puede ser, no sé, ya dije puede que uno todavía no tenga la estabilidad aquí puede caer entre las personas también y alguien tiene ganas de encontrarse porque cuando ustedes o sea, si ustedes han tenido una relación sexual es muy fuerte o sea, muy fuerte y si no, pues igual se sienten de esta manera y alguien quiere tomar un paso de fe alguien quiere decir ¿sabes qué? voy a dejar mis miedos y me voy a lanzar ok, esta persona ha estado metida en su cabeza bastante, bastante, bastante preocupados, no saben qué hacer pensando mucho en esto pero definitivamente se quiere lanzar tiene miedo a ser rechazado pero se quiere lanzar una persona que se autosabotea mucho ok, siente a lo mejor que no es merecedor de este amor o que le falta algo es una persona que a lo mejor busca mucho los defectos tiene miedo a lo mejor a no ser correspondiente pero hay mucha presión sexual y esta persona ve a esta otra persona como con mucha quiere protegerlo quiere cuidarlo tiene pero ya veo que está tomando determinación ok, está tomando determinación para lanzarse vamos a ver qué mensajes tiene aquí o sea que para algunos de ustedes puede que esta persona pronto tome una decisión de lanzarse hacia ustedes o decirles algo algo que ustedes han estado esperando para otros puede que no sea tan pronto porque este caballero se demora ok, se demora o sea, para algunos de ustedes que ya llevan tiempo en esta dinámica ya puede que se esté preparando para tomar acción para los que no llevan tiempo esta persona todavía está pensándolo pero sí veo aquí está estancado todavía en su cabeza o sea que puede que se demore pero sí también estoy viendo que para algunos puede que decida tomar acción qué mensajes hay aquí de los arcángeles transición profesional el arcángel Samuel tus objetivos vitales provocan un beneficioso cambio de carrera algunos de ustedes están cambiando de carrera armonía racional el arcángel Raquel nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución si han tenido conflictos y disputas van a estar solucionando posiblemente con hijos niños índigo y cristal tienes un vínculo con los niños especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles ok establece prioridades el arcángel Metatron pon el acento en las prioridades yo te ayudaré a organizarte y motivarte o sea que aquí le están pidiendo ustedes que se ocupen para algunos de ustedes pueden que tengan algún trabajo que tenga que ver el trabajador social o algo que tenga que ver con el niño para otros de ustedes puede ser también que aquí hay una madre o un padre soltero que tiene niños y entonces la otra persona ve que o sea que esta persona es muy buena con los niños y la ve como que quisiera lo mismo puede que sean dos personas que tengan hijos acá y uno o sea está pensando al otro por cierto la emperatriz es la carta de Tauro y estamos en la altura de Tauro con Gémerich o sea que puede ser Tauro o puede ser al revés vamos a ver que mensajes tiene esta persona estas son mis cartas de oráculo son mensajes que yo he canalizado una noche para eso de ustedes que están en una relación oculta o en una relación con amistades que al menos no han podido confesar su amor o alguien a través del trabajo pero las puede ayudar a cualquiera así que vamos a ver que mensajes tengo aquí para ustedes mi destino eres tú sé que sufres y quisiera abrazarte nos volveremos a ver y lloro las noches por ti si esta persona piensa mucho ok así que bueno ya sabrás muchas bendiciones espero que te haya gustado me regalas un me gusta me escribes en los comentarios que te pareció comparte si crees que le puede ayudar a alguien más y si eres nuevo por favor suscríbete abrite la campanita de notificaciones y los que ya están conmigo gracias mis amores y no se olvide de darle un me gusta ok bye hasta la próxima